La cita principal tiene mucho deterioro y estamos buscando aliados estratégicos que nos aporten, ya sea económico o materiales, para hacerle un mejoramiento a la plaza de Itaco. Y el otro problema grave que tenemos es la falta del servicio de agua potable para gran cantidad de la comunidad, porque en este momento el acueducto que tenemos dicen que no, ya no hay cupos. Entonces ahí vamos a ver cómo solucionamos ese problema. Tejiendo Futuro para nosotros ha sido una bendición. Nos han enseñado mucho, con ellos hemos aprendido, porque estábamos como a la deriva, ¿no? Y los profesionales que hacen parte del programa Tejiendo Futuro nos dieron mucha luz, mucho conocimiento para nosotros funcionar como debe ser una Junta de Acción Comunal.